Se dice que si un buen guerrero quiere ser un cinchi, se debe convertir. Y es que llegar a serlo significa pertenecer a un grupo de élite de la Policía Nacional del Perú, que cumple cabalmente la máxima de su institución. Solo merece vivir quien por un ideal está dispuesto a morir. ¡Cinchi! 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 Los primeros cinchis llegaron a la localidad de Mazamari, ubicada en la región Junín, un 21 de junio de 1965, por decisión del entonces presidente Fernando Belaúnde Terry, quien decretó la creación de la 48 Comandancia de la Antigua Guardia Civil, los cinchis. La misma que tendría como objetivo la prevención de las actividades subversivas en cualquier zona o lugar del territorio nacional. ¡Cinchi! 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 Pero ¿quiénes son los cinchis? En quechua cinchi significa guerrero valiente, hombre esforzado al máximo, jefe fuerte de corazón valiente, espíritu leal. Y es precisamente eso lo que los valientes policías de la División de Operaciones Especiales Antidrogas VRAE le han legado a nuestro país. ¿Qué características debe tener un cinchi? ¿Por qué se caracteriza? Bueno, por ser un guerrero valiente, que quiere mucho a su patria, que está identificado plenamente con la misión encomendada y que lo hace consciente, que lo hace debidamente preparado. ¡Cinchi! ¡Cinchi! ¡Para que suba equipado! ¡La escalera no existe! Los 40 grados de temperatura que marcan en esta zona de la selva central no impiden que los futuros cinchis pongan a prueba su valor, su entrega a la institución y su deseo de ver a nuestra tierra en paz. Los circuitos de entrenamiento ubicados en la base militar los preparan para enfrentar el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo principalmente. Por ello llevan cruzos de paracaidismo y operaciones en la selva, incluido el de sobrevivencia. esta es la pista de paracaidismo en las cuales se simula todos los ejercicios que se hacen desde momentos antes de subir al avión durante la estadía en el avión al momento de salir al avión y al momento de aterrar, de caer a tierra nosotros como parte de la DIRANDRO y también como unidad antisubversiva nos permite realizar esas prácticas para la lucha antisubversiva y contra el tráfico ilícito de drogas también llevan cursos prácticos de explosivos nosotros utilizamos más este tipo de explosivos cuando hacemos voladura de packs como son pistas aéreas clandestinas o cuando hacemos voladura de laboratorios tanto rústicos o cualquier otro para hacer el trabajo en la actualidad los CINCI son considerados como un órgano ejecutor encargado de las operaciones para perseguir y combatir el tráfico ilícito de drogas en las zonas de cultivo y producción a gran escala así en forma complementaria participan en operaciones contrasubversivas en su ámbito de responsabilidad en las regiones de Ica, Cerro de Pasco, Junín, Ayacucho, Huancavelica, Apurima, Cusco, Madre de Dios, Puno, Arequipa, Moquegua, Tacna y Ucayali ¿Qué significa para ti en una palabra pertenecer a este grupo? Pertenecer a este grupo significa para mí orgullo personal Sí, sí, orgullo Es un honor estar acá en este mundo Un sentimiento Un sentimiento y un honor En cada una de sus incursiones en la agreste selva peruana los CINCI deben mostrar valor y sensibilidad entregándose al servicio de la patria Viva la gloriosa politica nacional de Perú ¡Viva!